Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el grapa de Enero. Antes de empezar, quiero deciros que este vídeo lo grabo por segunda vez, ya que la primera vez me extendí mogollón, así que espero abreviarlo lo máximo posible y también os voy a desvelar la portada misteriosa que aparecía en el vídeo anterior. Y como bien acertéis, sois muchísimas personas. La portada misteriosa es la segunda parte de Firmado Abril, que se llamará Cartas para Abril. Estoy deseando leer este libro porque el final de la primera parte me dejó con muchas ganas de más. Así que esa era la portada misteriosa, estoy deseando que salga. Y también os voy a comentar algo que seguramente os interese, si os gustó Firmado Abril, que es un blog tour que empezará a partir del 20 de febrero. Y es que la autora va a... bueno, realmente el blog tour es que se va a pasar por diferentes blogs y van a haber entradas especiales para esta segunda parte. Va a desvelar la sinopsis, va a haber algunas entrevistas, también habrá alguna lista de reproducción, algún extracto, curiosidades, una entrevista... Y también lo que estoy deseando son los primeros capítulos. Así que nada, si os interesa os dejaré la foto del blog tour por aquí y en la cajita de información por si os interesa. Y nada, que vamos a empezar con el vídeo, que si no se hace muy largo. El primer libro del que os hablo, que bueno, realmente no os voy a hablar mucho de él porque ya tenéis reseña en el canal, que es Alianza, Secretos de la Luna Llena, de Iria, G. Parente y Selena y M. Pascual. Ya tenéis reseña en el canal, sabéis que me gustó muchísimo, que los personajes me encantaron. Estoy deseando que salga la segunda parte, que va a salir dentro de unos meses, así que me encantó, me encantó, así que lo recomiendo muchísimo. Otro de los libros es Una antorcha a las tinieblas, de Sabah Tahir, que es la segunda parte de Una llama entre cenizas. No os puedo contar mucho de qué trata esta segunda parte porque si no os haría spoiler del primero y así. Este segundo libro pues continúa donde lo dejaron la primera parte, que fue un final en plan de estos de que necesitas seguir leyendo. En realidad los personajes evolucionan un montón, la historia, la trama da mil giros y me encantó. Hay muchísima acción, así que sin extenderme mucho, 5 de 5 estrellas y es que lo disfruté muchísimo. Otro de los libros, y este fue una pequeña decepción, y es Cosas que escribiste sobre el fuego, de Clara Cortés. Era la primera vez que leí algo de esta autora y en cierta manera, bueno, la historia no estuvo mal porque es una historia súper diferente, con personajes muy diferentes y aplaudo a Clara Cortés por crear este tipo de historia porque no es fácil. Así que bueno, os digo un poquitito de qué va. El libro trata la historia de María e Ignasi, el libro va a estar contado por nuestro protagonista masculino y desde el primer momento nos cuenta que rompieron y que se fue, María se fue. Y me gustó mucho que mezclara también el punto de vista de Ignasi con el de María porque aparecían como extractos de una especie de diario, así que pude conocer un poco más a esta extraña protagonista. Al principio empezó bien, no sé, me parecía súper original, súper bien escrito, o sea, es que la historia está muy bien escrita. Simplemente que no llegué a conectar con los personajes y me parecía una historia muy plana. No ocurrían muchas cosas y en ciertos momentos hasta me aburrió un poco. Y este libro o gusta mucho o gusta poco. Y eso fue mi caso, no es que me gustase mucho, pero bueno. También leí El guardián invisible de Dolores Redondo. Tenía muchísimas ganas de leer algo de este estilo, algo policiaco y demás y me animé a leerlo. Esta primera parte me gustó bastante, le puse un 4 y medio de 5 y justamente ayer terminé la segunda parte y ya os contaré en el mes de febrero que me pareció, pero me encantó, me gustó más que este, la verdad. Y nada, os cuento un poco de Tretrata. Trata la historia de una serie de asesinatos que llevan el mismo crimen, o sea, son todos iguales los crímenes. Y es que están matando a chicas, a jóvenes, y realmente no saben por qué ni quién es el asesino. Entonces tienen que descubrir quién es. El caso lo llevará Amaya Salazar y verá que todo el caso tiene algo que ver en relación a ella. Así que me ha encantado, o sea, es que es un libro en el cual no puedes parar de leer porque quieres saber quién es el asesino. Y además el final le deja como, pero al final quién era el asesino. Entonces es en plan como que quieres saber más, más y más y más. Lo tenéis que leer, os lo recomiendo muchísimo. Otro de los libros que leí fue Mejor cuando rebelde de J.Crew Nover. Esta es la primera parte de una serie de libros. Esta primera parte trata la historia de Vax, que es un protagonista súper diferente porque es el chico malo, 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 malo de malo. No el típico chico malo de que, bueno, que tiene la fama de malo, no. Sino que este es un expresidiario porque acaba de salir de la cárcel. Cuando sale de la cárcel simplemente se va a buscar a su mejor amigo que fue el que le traicionó y por eso está en la cárcel. Entonces quiere rendir cuentas y quiere saber por qué pasó lo que pasó. Pero entre medias se va a meter una chica que va a poder ayudarle a encontrar a su mejor amigo porque está relacionada con él. Es un libro con bastante acción. Yo le puse un patro de cinco estrellas, creo recordar. La historia de amor entre los personajes me gustó y en definitiva, pues lo que os digo, que lo recomiendo bastante. Luego también leí la trilogía completa de Los hermanos Maccabi de Maya Banks. El primer libro es Enamorado de su enemiga. El segundo libro es Seducida por el enemigo. Y el tercer libro que lo leí en digital es Nunca te enamores de tu enemigo. Bueno, tres libros que me gustaron mucho. En cada libro, como os he contado mejor cuando es rebelde, trata la historia de cada arma, ¿no? El primer libro nos cuenta que el clan Maccabi lo está pasando un poquitito mal. Se lleva bastante mal con Duncan Cameron y, bueno, por una cosa que pasó, están en guerra. Y desde el primer momento nos cuentan que el hijo de Ewan, que es uno de los hermanos Maccabi, ha desaparecido. Y entre todo este lío va a aparecer Mayrin, que va a ser la salvadora de su hijo. Así que, bueno, pues están en deuda con ella y, bueno, al fin y al cabo, pues va a ser un lío porque Mayrin es una persona bastante importante en toda la trama. Y, pues, va a haber como una estrella de amor. En todos los libros hay una estrella de amor. Y, bueno, estos libros de Highlander se leen muy bien porque son muy fáciles de leer. La autora escribe como muy cercano y muy sencillo y me gustó mucho. En la segunda parte nos vamos a encontrar la historia de Alaric y Kaylee, ¿sí? Y en la tercera historia nos vamos a encontrar la historia de Caleb. Yo les puse 5 de 5 estrellas porque fueron unos libros que me gustaron mucho y disfruté un mogollón. Y otro de los libros que leí en digital fue El chico malo. Le tenía muchísimas ganas porque siempre me llamaba la atención. Y estaba en ese momento que necesitaba algo así, pues, entretenido para leer. Así que decidí leer en digital este libro. Trata la historia de Aston, que desde que es pequeñita siempre ha tenido relación con sus vecinos, que son Beaou y Sawyer. Y, bueno, siempre han tenido una relación muy especial, van creciendo, van creciendo y Aston empieza a tener una relación con Sawyer. Esto va a hacer que el triángulo de amigos se separe y, pues, pasen los años. De esto que al final Aston vuelve a tener relación con Beaou y surgen sentimientos encontrados. Así que va a ser una historia que se va a leer súper rápido, engancha muchísimo y se lee del tirón. Pero hay cosas que no me llegaron a convencer muchísimo. La protagonista me caía bastante mal. Y el único así que me caía bien era Beaou, por decirlo de alguna manera. No sé, fue con el que más conecté. Y Sawyer me gustó y no me gustó. No sé, es como que sí, me caía bien, pero hay veces que no me caía bien. En fin, que creo que es un libro que le puse 3 de 5 estrellas. Porque, bueno, no estuvo mal, pero no fue la maravilla. Y otro de los libros que leí fue Toxic de Nereabara. Que es un libro que ha autopublicado la autora. Y decidí comprármelo porque lo recomendó Sandra, mi tocaya, del canal Eatinbooks. Y pues decidí leerlo. Es un libro que desde el primer momento se lee del tirón. Se lee muy rápido porque engancha muchísimo. O sea, es que no puedes parar de leer. La historia trata del chico malo que trafica y, bueno, siempre va a su bola y hace lo que quiere. Y también trata la historia de la chica. Es universitaria y es bailarina porque tiene que ganarse el dinero para costearse los estudios. Y, pues, bueno, al final sus mundos se van a juntar. Y, nada, fue un libro que me gustó y no me gustó. Creo que la trama está genial porque tiene todo para que sea un buen libro. Lo que pasa es que creo que la autora no lo hizo demasiado bien. Hay cosas que no llegaron a convencerme. Me parecieron un poco surrealistas. Pero, bueno, no, o sea, realmente es una historia de Wattpad y no es que sea un librazo. Pero, oye, estuvo bien. Fue un momento entretenido y poco más. Así que, nada, le doy desde aquí las gracias a la autora por enviarme los marcapáginas. Me envió el de Toxic, el de otro libro que tiene ella y otro de la trilogía que tiene también autopublicada. Así que le doy las gracias desde aquí. Y, por último, pero no menos importante, también leí Juego de Ángeles de María Martínez, que ya se me olvidaba. Y, bueno, fue el último libro de la trilogía Almas Oscuras, si mal no recuerdo, que os hablé muy bien en el wrap de diciembre. Y es que son unos libros que me gustaron mucho, 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 mucho. Y ya tengo una opinión en sí de toda la trilogía y es que es increíble. Me gustó mucho. Aunque tenga sus tópicos, es increíble. Trata sobre vampiros, licántropos, hay un poco de todo. Esta tercera parte me gustó bastante, lo que pasa que no me gustó tanto como los dos anteriores. No me gustó tanto porque al principio los dos protagonistas principales estaban insoportables, discutían a cada rato. Y eso me hizo en plan como, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Así que hasta acaban con la historia, obviamente, que ya pues empecé a ponerse interesante. Así que, bueno, es simplemente eso lo único que no me gustó. Por lo demás, me encantó el final todo increíble. Así que nada, os recomiendo mucho la trilogía. Ahora mismo está en digital, no la podéis encontrar en papel. Creo que, o eso me han dicho, algún pajarito, que se están intentando publicarla otra vez. Así que, pues nada, oye, yo encantada de que lo publiquen porque yo la quiero en papel. Así que nada, hasta aquí el grab-up del mes de enero. Como veis, se me fue de las manos. No sé qué me pasó este mes, pero leí mogollón. Y este mes de febrero he leído un libro. O sea, el libro que os he dicho anteriormente que he leído, que es el de la segunda parte del Guadalian Invisible. Pues solamente he leído ese. Pero es más que nada porque era un tocho libro. O sea, que también se compensa un poco. Así que nada, yo os iré contando lo que voy leyendo. Y espero que os haya gustado mucho el grab-up. Decidme el libro que más os ha llamado la atención. No sé qué libro habéis leído este mes de enero y os ha encantado. Contadme en comentarios. Y como siempre os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por verme. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.